Con el fin de ampliar el acceso a la educación, mejorar la calidad y el costo-efectividad de la enseñanza y del aprendizaje, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, rebasa fronteras y firma un convenio de colaboración con el consorcio ECO y Learning Communication and Open Data, Massive Mobile Ubiquitous and Open Learning. Si conseguimos ese aprendizaje colaborativo, estamos haciendo historia, porque realmente ofertas hay muchas, pero con ese modelo educomunicador que compartimos, el proyecto ECO, el ILSE y el proyecto ECO, es algo que va a ser nuestra seña de identidad. Creo que aquí nuestra oportunidad es aprovechar esas tecnologías para mejorar la manera de educar a la población y que todo el mundo tenga acceso a ellas. Esto de la inclusión es muy importante. La alianza ECO-ILSE permitirá el acceso gratuito a una lista de MOOC por sus siglas en inglés, cursos online abiertos masivos en seis idiomas. De esta manera, la doctora Sara Osuna Acevedo, coordinadora del proyecto ECO, y el doctor Renea Somoza y Palacio, director general del ILSE, asientan esta experiencia educativa europea abriendo una ventana hacia Latinoamérica.